MIR Consultores presentó los resultados del Estudio Nacional Nicaragua rumbo al 2021 Cuarta Ola, con datos embargados hasta el 27 de octubre de 2020. El 84.1% considera que las elecciones son muy importantes. La elección es el mecanismo, es el instrumento que ellos tienen en sus manos para tomar decisiones determinantes en el país, que tiene que ser el hecho de elegir a quienes deben de gobernar esta nación. La disposición a votar en las próximas elecciones, estamos a 13 meses de las elecciones, el 58.8% en este momento de una manera determinada dice definitivamente sí voy a votar. El 21% habla de que probablemente sí lo hará. El 78.5% dice que si quien esté gobernando el país está haciendo un buen trabajo, podría ser reelecto siempre y cuando el pueblo lo elija. El FSL tendría hoy una simpatía política partidaria estimada de 57.9% y la oposición como oposición. El 8.5% con quien cree usted que le iría mejor a Nicaragua. 60.9% dice con un gobierno del FSLN. Pensando en las futuras elecciones, personas como usted tendrían más oportunidad de triunfar en la vida con un gobierno D y se le presentan las opciones. FSLN 61.3% pensando en futuras elecciones, personas como usted tendrían más oportunidad de que sus hijos tengan una vida mejor que la que a usted le ha tocado vivir. 61.7% se apunta con el FSLN. Tendría más oportunidad de tener mejores condiciones de vida que la que tuvieron sus padres con un gobierno D el FSLN 62.5%, personas como usted tendría más oportunidad de empleo acorde a sus capacidades y habilidades con un gobierno D FSLN 62.8%. Pensando en futuras elecciones, personas como usted tendría más acceso a tener casa propia con un gobierno D FSLN 66.8%, personas como usted tendría más oportunidad de acceder a atención de salud gratuita y de calidad con un gobierno D FSLN 68.3% personas como usted tendría más oportunidad de acceder a educación gratuita y de calidad con un gobierno D FSLN 68.5%, la seguridad ciudadana suya y de su familia, la de su comunidad estaría garantizada con un gobierno D FSLN 63.8%. Luego, si hoy hubiesen elecciones nacionales sin considerar si usted va a votar o no lo va a hacer, ¿cuál sería su posición en relación al FSLN? 44.1% categóricamente dice voy a votar por el FSLN, 22.9% dice está entre mis alternativas de voto. Si luego vemos el ejercicio que para nosotros es el más fiable, que es el ejercicio de caja negra. La caja negra consiste en presentarle al entrevistado en el móvil una pantalla que es una fotocopia de esto que estamos viendo, esta es una foto de la pantalla, que se le presenta al entrevistado en donde se le dice, podría marcar sin que yo lo vea, dice el encuestador, ¿por cuál de los partidos o agrupaciones políticas que aparecen en pantalla votaría usted si las elecciones para elegir presidente de la república fueran hoy? 50.7% marcó la casilla donde decía FSLN. Bien, la solidez del voto, aquí es otro ejercicio que hacemos, el 57, en el caso del FSLN, el 57 es el voto de caja negra, que es el voto duro. El 8.1 es el voto suave a favor, que es el que acabamos de ver. Pero luego de ese 29, hacemos un ejercicio con ellos, con una serie variable y se presume, o es presumible, que el 10.2 podría inclinarse a votar por el FSLN en tiempos del día de la elección. Vemos que ahí tenemos la solidez del voto y un ejercicio de posibles bandas de 69.31. Entonces, a 13 meses de la elección en Nicaragua, podemos ver en esta encuesta de M&R Consultores en octubre del 2020, que el FSLN tiene una amplia ventaja sobre la oposición. La oposición actual adolece de falta de apoyo popular y de liderazgos creíbles para la población. Esa es la gran debilidad que tiene la oposición actual. Las ventajas en que se sustenta, las fortalezas en que se sustenta la ventaja del FSLN sobre la oposición, es sobre la percepción, la percepción de que hay mayores oportunidades de mejorar condiciones de vida con un gobierno del FSLN que con un gobierno de oposición. percepción que creemos que está construida sobre la base de lo que la población en general, sobre todo los niveles socioeconómicos medios bajos y bajos, están viendo en el día a día en todo el país y particularmente en las zonas rurales. que ya lo decíamos anteriormente, entre un 60.9% y un 68.5% considera que a Nicaragua le va a ir mejor con el Frente, que tendría más oportunidades de triunfar en la vida, que sus hijos tendrían más oportunidades, etc. Por lo tanto, si hoy fuesen las elecciones, el FSLN podría andar en una banda entre 57 y 69. Los nicaragüenses ven en el Frente Sandrista esperanzas, oportunidades de desarrollo para ellos, para su familia, y ¿qué ven del otro lado? Nada, una oposición sumergida en sus pleitos internos, en guerras internas, sin hablar de lo que pueden hacer por el pueblo de Nicaragua, no hay ninguna alternativa para sacar a los nicaragüenses de la pobreza, como si el Frente Sandrista, un partido en el gobierno que tiene muy claro, definido el trabajo que está realizando, que es lo que quiere para Nicaragua, desarrollo, oportunidades, sacar a Nicaragua de la pobreza, y que los ciudadanos tengan mejores oportunidades de prosperar, de vivir mejor, en paz, con salud, educación gratuita, universal para todos. Y eso se traduce definitivamente en estas intenciones de votos y en esta simpatía que hoy registra el partido sandrista. Como gobernado vos sentís que tenés abrigo, que tenés alimentación, que tenés salud, que tenés educación, que tenés estructura vial, que tenés un sistema hospitalario del cual sentirte orgulloso, y una serie de situaciones que abarca un universo impresionante donde tenés que considerar el turismo, tenés que considerar la integración territorial, lo que estás haciendo con el Atlántico, cómo estás llevando carretera, integrando aquel gran sector al país, y vos ves que hay una gran mejoría. Entonces, en ese sentido, yo voy a responderte. Es decir, si vos me das amor, yo te voy a dar amor. Todos los proyectos, de alguna manera, tenés calles donde no habían calles, tenés casas frente a esas calles, tenés escuelas, tenés educación, tenés salud, como logros ya he hecho. Y si te fijas, el presupuesto general de la República está alrededor de esos ejes, precisamente, para tratar de conservar y desarrollarlo. Ahora, de cara a unas elecciones, ese es tu mejor, tal vez de presentación. Juan Cortés, Multinoticias.